Y que... Bastionaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spyro 2 Riptos Raid Y vamos a continuar, ¿vale? con este maravilloso juego Hoy tenemos el episodio número 2, ¿vale? Todavía sigo sin saber cómo voy a plantear los vídeos, pero bueno Quería enseñaros una cosa antes de empezar hoy ya con los niveles a tope Y es ese orbe de allí, ¿estáis viendo ese orbe de allí? Yo no sé si hay que hacer un salto Yo no sé lo que hay que hacer, ¿vale? Pero yo he estado probando y es que no se llega ahí ni de coña ¿Vale? Yo no sé si hay que llegar ahí con un salto, la verdad He intentado desde la plataforma que acabo de saltar He intentado desde la plataforma en la que está el cazador Y la verdad es que yo no he visto forma Por aquí atrás tampoco he visto, he estado mirando más atrás todavía, ¿no? Del nivel Y sinceramente no he visto ninguna zona por la que se pueda llegar a subir Para después volar hasta ahí, ¿no? La única que se me ocurre es... Son las dos plataformas esas, ¿no? La que he usado yo ahora para saltar Y la de cazador, la siguiente Bueno, ha entrado mi hermano Increíble Siempre pasa lo mismo, tío Llevo un minuto grabando Un minuto grabando y tiene que... Tiene que entrar En fin Como digo, no sé... No sé sinceramente Cómo se podría llegar hasta ahí ¿Vale? Yo he intentado desde aquí Pero es que veis Es que... No es que me quede cerca Es que quedo lejísimos Así que de momento no voy a intentar más eso No sé si me hace falta algo Pero... Pero ahora mismo lo veo imposible No vamos a ir al siguiente nivel, ¿vale? Fuente de los ídolos De momento solo hemos hecho reluciente Que es el nivel en el que salimos Y bosque de verano Que, bueno, hemos hecho una parte ¿Vale? Porque no podemos seguir avanzando Porque nos hace falta el buceo Y para el buceo nos hacen falta joyas Y para conseguir joyas Pues tenemos que venir al siguiente nivel Que es este de fuente de los ídolos ¿Vale? Segundo nivel Segundo nivel de este juego Y fuente de los ídolos No sé por qué Me suena que aquí también hay talismán Por lo visto hay 14 talismanes Y... No quiere decir que haya 14 niveles Ni mucho menos Va a haber niveles sin talismanes Los niveles con jefe no van a tener talismanes Bueno, esto es el nivel de fuente de los ídolos Y aquí tenemos a estos personajes Vale, aquí hay... Aquí también hay joyas Con el buceo ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto Que tampoco vamos a poder completar este nivel de 100% Al menos todavía Vamos a... Bueno, vamos a ir cogiendo joyas Vamos a hablar con este hombre Que es el primero que encontramos ¿Qué te cuentas? 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 Vale, es que a ver Tengo que saltar Y darle al triángulo Pero no llego A ver, voy a intentarlo una más Y si no, fuera Vale, fuera Igual se llega a ese otro lado Puede ser que se llegue a ir a ese otro lado Vale, vamos a empezar a reventar ídolos de estos ¿No? Esto quemándolo, fuera Vale Y este hombre de aquí me va a venir, ¿verdad? Ahí está Menudo crack Gracias, crack ¿Tú me cuentas algo? ¿Hola? ¿Me cuentas algo? No, no me cuentas nada Pues seguimos ¿He hecho algún escudo? Pues nada, pues el del escudo también trinca Vale, a ver, por aquí Cofres, cosas ocultas No, parece que no Al momento Vale Seguimos teniendo cosas en el agua seguramente Pero no podemos hacer nada Joder, tío, me lo he dado Vale, no lo he dado Pero sí me ha dado El a mí No sé si es la primera vez que nos dan Puede ser Puede ser, pero vamos Ha sido fallo mío Que no le he dado ¿Este qué es? ¿Que tienen aquí uno secuestrado o qué? Venga, ábreme tú La siguiente ¿Vale? Estamos liberando el templo aquí Y este Vale, mola Aquí tenemos un hada Para hacer checkpoint Sí, sí, sí Tengo que embestirlo O sea Lo he pasado rápido Porque para decirme que tengo que embestir A los enemigos del escudo Pues Se lo puede ahorrar, ¿sabes? Ya lo sé yo Vale, como dos caminos O esto no es un camino Esto acaba aquí No lo sé No sé Vamos a ir cogiendo cosas Esto es una vida Este ahí todo lo que va a caer Este que también Vamos a coger todas las fallas que hay por aquí Hay más joyas por ahí Vale, por ahí sí nos sobra un camino Pero creo que por el otro lado podemos seguir también, ¿no? O por ahí hemos venido Ah, no Por aquí hemos venido No, no, no No he dicho nada entonces Pillamos esta joya Tenemos 497 Creo que nos hacían falta 500, ¿no? Para Para el buceo La vamos a conseguir de sobra, ¿eh? Vale, este no nos dice nada Pues nada Cogemos todas las joyas Y seguimos Eh... Sí, seguimos Eh... Tengo aquí detrás Fuera Vale, hemos derrotado nueve enemigos Quiero que en el momento Hemos derrotado nueve de nueve Y estos no siguen abriendo puertas Los capataces estos O bueno, el capatazo era el primero Lo mismo, el resto no son capataces Ah, sí Puedo girar la cámara hacia el otro lado Gracias por el consejo Aquí tenemos otro Hostia, tío Al de antes también le he fallado, tío No le he dado A ver Mira, sí Línea recta Fuera Gracias Reventamos los jarrones Ahí tenemos al otro Y aquí tenemos plataformas Uy, con esto va a haber que hacer algo, ¿eh? Con esto va a haber que hacer algo Y lo veremos ahora, supongo Vamos a reventar a este A ver, ¿puedo hacer algo si me subo? Creo que ahora mismo no puedo hacer nada Así que vamos a seguir Y ahora nos explicarán Que hay que hacer con eso Vale, este es el final ya, ¿eh? Este de aquí nos va a sacar el portal para volver Efectivamente Aquí tenemos un talismán también En este nivel Me sonaba, me sonaba que teníamos un talismán en este nivel Y ahí tenemos el portal para volver Pero evidentemente No vamos a volver a casa Porque aún tenemos cosas para hacer Por cierto No hemos mirado Vale, tenemos el talismán Y lo veis Ídolo de Jade O de Jade No sé 400 joyas Y dos orbes De momento No tenemos ningún orbe Un orbe va a estar relacionado Con eso de aquí abajo Seguramente Y el otro Pues Creo que sé que aún Que puede estar relacionado Vale, subimos por aquí Vale Esta es la otra parte del nivel Que mola bastante, la verdad Mola bastante esto de aquí Vale, podemos seguir subiendo Por aquí arriba Vamos a seguir subiendo Porque hay más joyas Y más cofres y tal Y ahora bajaremos ahí Y cogeremos Haremos eso, tío Eso es un Un objetivo Digamos, ¿no? Eso es para conseguir uno de los orbes Lo veremos ahora Como digo Y desde aquí Quiero recordar Que podríamos llegar al principio ¿No? De alguna forma ¿Veis? Mirad todas las joyas Que hay por aquí arriba Podríamos llegar al principio Creo de alguna forma Y Y coger ese cofre Que Al que estaba intentando Llegar antes Pero al que no se puede llegar realmente No, si no es así Vale Todavía no hemos vuelto del todo Pero bueno Estamos en camino Estamos en camino de volver Vale Ahí está Bueno, mola, ¿no? Esto No jodas, tío Mira esto Un cabrón que reventar el cofre Vale Ahora la pregunta es ¿Llego? Y la respuesta es Sí Llego Vale, pues hemos llegado Hemos hecho todo el nivel Por arriba Digamos Por la parte de arriba No sé si nos hemos dejado algo Pero bueno Es que como no podemos completar el nivel Al 100% Porque no tenemos el buceo Pues No podemos saber Si me he dejado joyas Por arriba O algo Así que de momento Lo que vamos a hacer es Los orbes Vamos a conseguir los dos orbes O vamos a intentar conseguir los dos orbes Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Uno es con Bueno, uno tiene toda la pinta De que es con las figuritas estas de aquí Que no sé cómo será Porque tampoco veo por aquí Nadie que me ofrezca el orbe No Ni idea Bueno, por cierto Que no hemos ido por aquí Es que no hemos ido por aquí Es que lo mismo por aquí Hay más cosas Sí Bueno, sí Se puede decir que hay más cosas Hay joyas Por lo menos hay joyas Vale Sé que puedo tocar el agua Pero bueno ¿Para qué tocar el agua? Si lo puedo evitar Y por aquí podemos seguir avanzando Y esto nos lleva A una zona a la que no quiero ir No, no quiero ir para allá No tengo ninguna necesidad de ir para allá ¿Podemos salir del agua? Sí Podemos salir del agua Pues vale Nos vamos a ir para la parte derecha Y vamos a ir a la zona esta Que estábamos viendo antes A ver si encontramos algo por ahí No Tío, si le das al triángulo muy pronto Cuando haces esto Te tira al suelo directamente Cuando haces el planeo, digamos ¿No? A ver Os explico Os intento explicar Saltas Planeas Y si te das al triángulo Muy rápido ¿Vale? Directamente te tira En vez de hacerte el impulso Y eso no, no sé No tiene sentido No sé por qué lo hace Vale Vamos a pillar las joyas Estas de las escaleras Y aquí tenemos Esto que es No sé si es la super embestida Tiene toda la pinta Creo que es la super embestida Vamos a pillarla Vale, sí Efectivamente Es la super embestida Y hay que reventar A todos estos Vale Hay que reventarlos a todos Y creo que Hay que reventarlos En un tiempo Vale ¿Y qué pasa ahora? Le va a caer un rayo, ¿no? Toma rayo Que te cayó La lluvia ha hecho estallar al ídolo Como un petardo Por fin puedo hacer realidad Mi sueño De ser bailarina Toma este orbe Te ayudará a viajar A otros mundos Pues gracias Gracias, oye Tenemos un orbe Vale Ya nos ha dicho además Para qué sirven los orbes Me ayudará a viajar A otros mundos Vale Nos van a hacer falta orbes Para irnos a otros mundos Cosa que yo No sabía No sé por qué Pero yo recuerdo Que cuando jugué esto En el juego de play 1 Me costó la vida Quiero recordar Que me costó la vida Porque A ver Lo hemos hecho así A la primera, ¿no? Pero Bueno, a la primera He tenido que dar dos vueltas Pero es que creo que Si no le dabas A todos seguidos ¿Vale? Como que Como que tenías que volver a darle ¿No? Tenías que volver a repetirlo Oye, que puedo tirar Oye, que podía darle a estos Sin tener que saltar Y darle a los de arriba No jodas ¿En serio? Bueno, me he dejado de ese Pero Ah, joder Que podía hacerlo así Si yo vas a verlo Lo hago así No lo sabía Oye, aquí no me ofrecen orbes ya Ni nada ¿No me ofrecen nada? ¿Hola? ¿Sabes que me hago un poco? A ver, si os quemo a todas ¿Pasa algo? No, no parece que pase nada Y no puedo hablar ya Con esta que me ha dado el orbe Vale, ahora mismo Me quedo con la duda De saber cómo Cómo hago el otro Nos quedan 80 joyas Y nos queda un orbe ¿Cómo consigo el otro orbe? A ver, yo entiendo Que el otro orbe Se consigue con esto De aquí abajo Pero, ¿cómo? La pregunta es cómo Hay que hacer alguna secuencia o algo No tengo ni idea Es que no sé Es que no hay nadie aquí, tío Que... No sé Es que veis como que tiene Mira, este por ejemplo Tiene forma de círculo Pero lo que hay dentro Es una estrella ¿Quiere decir que de este Tengo que saltar a este Que tiene un círculo? No, no tiene sentido Porque este tiene forma de triángulo Y no hay ninguno Con forma de triángulo Y este tiene forma de triángulo Y lo que tiene es una luna Esto es un cuadrado Y es una estrella Esto es una estrella Con una luna Y esto es un... Un círculo Con un cuadrado Sinceramente No sé qué hay que hacer con esto Ya habéis visto Estoy saltando encima Y realmente no pasa nada Este hombre no me habla Tampoco me hablas Nadie me habla, tío Nadie me dice Qué tengo que hacer aquí Que sinceramente No sé qué tengo que hacer Tiene que ser algo relacionado con esto Porque ya hemos visto Que no hay más nivel Vaya Vamos A no ser que yo me haya dejado algo Creo que no me he dejado nada del nivel Vamos a ir por aquí otra vez Pero vamos A mí me parece que no me he dejado nada A ver Por aquí Alguna cosa oculta No, no parece Vamos a tirarnos por aquí Pero vamos Es que tirarme por aquí No sirve para nada Lo traigo aquí al principio Pero Realmente esto no nos aporta nada ¿No? Vamos a volver al principio O principio Del todo Que es este de aquí Hola ¿Puedo hablar contigo? Puedes abrir las puertas Si llegan A ellas No Pues no sé Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Este nivel Porque es que no No encuentro nada Que tú digas Mira pues Tienes que hacer esto No Es que ahora mismo No veo nada para hacer Igual por la zona de arriba Hay algún sitio Al que saltar Que yo me estoy perdiendo No tengo ni idea Tío Esto de no poder completar Los niveles al 100% No te creas tú Que me hace mucha gracia No te creas tú Que me hace a mí Mucha gracia A ver a esto Estoy disparando Igual Pegándole aquí La embestida No sé tío Esos colores tan llamativos Quizás significaban algo Pero parece que no Eh No sé Es que llegamos aquí Que es donde estábamos antes Con esto hay que hacer algo No tengo ni idea No tengo ni idea Eh ¿Qué haces ese pegándose Con el martillo? ¿Qué haces? Ese tío Muy listo no es Muy listo no es Ah No sé Es que no se me ocurre No se me ocurre Nada que hacer tío Vamos a dar una vuelta Por aquí arriba ¿Vale? Y vamos a ver Si hay algo más Pero Sinceramente no se me ocurre No se me ocurre nada Igual hay que subir A este de aquí Joder Menuda caída tío Creo que puedo llegar ahí Pero No sé si llegando ahí Voy a conseguir algo La verdad Pero bueno Vamos a intentar llegar Ya que estamos A ver Vamos a llegar hasta aquí De aquí Saltamos aquí Llego ahí Joder Esto de darle al triángulo De que si le das al triángulo Pronto Te tira Me parece una mierda En serio Ahí no se puede subir Vámonos aquí ¿Vale? No sé No sé Ya veremos en un futuro Cuando tengamos lo de bucear Pero es que yo en el agua No he visto nada En fin Estos pequeños vídeos Tío Son la hostia Son la hostia La verdad En fin Como digo No me gusta Esto de De no poder completar Los niveles al 100% Pero sí que El estilo del juego Pues mola Mola el tema De que haya personajes De que te hablen De que tengas ahí Como objetivos Dentro de los niveles Mola Mola bastante Pero es eso No me gusta No poder completarlos Al 100% No me gusta No saber Que tengo que hacer Porque ahí me queda un orbe Estamos hablando De que me queda un orbe ¿Sabes? No sé Vamos a hablar Con ricachón Porque ya tenemos Gemas Para comprar El buceo Que sí que sí Toma 500 joyas A ver Usa cuadrado Para supergirte Cuando esté bajo el agua Pulsa X Para nadar Y 4 para embestir 4 sí Quadrado para embestir Vale Vamos al comienzo Tenemos lo de bucear Pero Es que al comienzo También teníamos Para bucear Hay joyas Y hay cosas Así que vámonos aquí Y nos vamos a meter A bucear Por aquí Para adentro Ahí vamos Vale Uy Uy Que por aquí Que por aquí hay trucos Y todo Bueno, bueno, bueno A ver Un momento que me haga Un poco la movilidad Eh No sé si Spiro Tiene respiración infinita La verdad ¿Dónde acabamos de salir? Pues Buena pregunta No sé dónde Acabamos de salir ¿Dónde estamos? Mira dónde estamos Aquí con el orbe Bueno, bueno, bueno Que jugada tan inesperada ¿No? No, en serio Pues no me lo esperaba Eh No me lo esperaba Pero vamos Era una posibilidad ¿No? Era A ver, es que Están los controles invertidos Vale Vale, están los controles invertidos En el nado Eh Ha sido un poco inesperado La verdad Pero era Era una posibilidad Sin duda Era una posibilidad Vale, los niveles estos acuáticos A ver No están mal Pero son un poco Son un poco chungos Son un poco chungos ¿No? Sobre todo al principio Hasta que me haga Vale Por aquí parece que no queda nada Aquí me puedo sumergir A ver Sumérgete Spiro Sumérgete Vale Es que en el río no Vale En el río no hay nada Vale En el río parece que no hay nada Vale Vale, pues vamos a pasar Bueno, vamos a pasar hasta nada Porque ya aquí Todo esto es frío Vale, pues eh Bien Parece que hemos cogido Todas las joyas aquí Vamos al otro lado Y vamos a comprobar Todo lo que hay En el otro lado Sí que va a haber más cosas Porque hay bastante más Espacio Vale, aquí no hay nada Y aquí sí Vale, aquí hay bastantes cosas ¿No? O debería haber bastantes cosas Vale, tenemos joyas Tenemos joyas Tenemos botellas de estas Aquí qué No hay nada aquí Vale No es muy cómodo ¿Vale? Explorar el fondo marino No es muy cómodo Pero bueno Está guapo ¿Vale? Está bien Pero Vamos a decir la verdad No es demasiado cómodo Vale, tampoco te creas Que había muchas más cosas por aquí Pero Lo que sí tenemos es el camino Para seguir avanzando En el bosque de verano Y aquí tenemos ya la salida Vale Mola Bien Tenemos ya la habilidad de bucear Habilidad de bucear Que podríamos utilizar Incluso en el mismo nivel Que acabamos de jugar Vale Podríamos utilizar esta habilidad de bucear En el nivel de fuente de los ídolos Y la que vamos de jugar Como digo Vamos a pillar esta joya Y Vale Esto teníamos que activarlo Vale Vamos a activar este ahora Para abrir las puertas Ahí está Vale Sigue recogiendo talismanes Para ayudarnos a derrotar a Ripto Antes de que se apodere de Avalar Y no te olvides de los orbes El profesor cree que te ayudarán A regresar al reino de los dragones Vale Habrá que creérselo Bueno Más niveles por aquí Aquí tenemos a Elora Ojo Tenemos a Elora Y al lado las escaleras ¿Quiere decir esto que me van a enseñar a escalar? No lo sé Aquí tenemos otro nivel Huracanado A ver Yo pensaba que Coloso Era Era el jefe Pero viendo que aquí hay bastantes más niveles Yo creo que el nivel de Coloso va antes que estos Sí, sí, sí Pero vamos seguro Seguro A ver Es que No sé 22 minutos No sé Es lo que digo La serie esta La serie esta va a ser un poco más Va a ser un poco diferente a Spiro 1 Si queréis que sea como Spiro 1 Pues Lamento deciros que no va a ser así A mí también me gustaría que fuese como Spiro 1 Pero No va a poder ser No va a poder ser Es evidente que no Que no va a poder ser Vale, de momento llevamos dos niveles Y llevamos este del bosque de verano Es reluciente No nos hace falta para nada la habilidad de bucear Pero en Fuente de los Ídolos sí Así que vamos a volver a Fuente de los Ídolos Ahora que podemos bucear Y vamos a intentar completar el nivel ¿Nos falta algo más que el buceo para este nivel? No tengo ni idea Vale No os voy a engañar No tengo ni idea Igual nos hace falta algo más Igual no Pero vamos a ir Vamos a hacer lo que podamos Y no sé No sé Seguiremos avanzando un poco en el bosque de verano Supongo A ver Esto Sáltatelo Vale Lo he saltado porque es la misma de antes Vale Vamos a aventarnos aquí Vale Vamos a aventarnos aquí Y aquí tenemos Joyas Nos faltaban 80 Vale No sé si esas 366 que pone ahí ahora mismo son 366 a este nivel 347 Vale 347 llevamos a este nivel Vale Eso es problema tío Para llevar el recuento de joyas Te deberían de hacer un recuento de joyas a este nivel Vale Por ahí parece que podemos ir a otro sitio Vale Por aquí tenemos otra botella Tenemos más joyas Yo creo que ya sí que sí No nos queda nada Vale Yo diría que no nos queda nada aquí Vamos a ir por este camino A ver dónde salimos Vale Vale Esto es zona nueva Esto es zona nueva Vale Aquí no podíamos llegar Si no era con el buceo Vale Llevamos a las 400 joyas Y ahí tenemos el otro orbe Vale Este hombre Nos va a ofrecer el otro orbe Haciendo algo Me han encerrado con nuestras herramientas Y los ídolos cabezones No dejarán entrar a los trabajadores Hasta que resolvamos 3 puzzles Vale El primero consiste en cambiar el color de estos bloques amarillos Si tienes problemas Avísame Vale Resuelva los 3 puzzles del ídolo gigante Para resolver el primero Cambia el color de los bloques amarillos Habla con Bud Si necesitas ayuda Vale Tengo que cambiar el color amarillo Esto tiene que seguir algún tipo de orden ¿No? Estoy haciendo esto sin ningún criterio Vale Si hago este Se activa el de al lado Y si hago este Se activan los dos de los lados Vale Si activo este Se activan los dos de los lados Si activo este Se activan los dos de los lados Vale Es decir Vale, vale, vale Más o menos Más o menos estoy pillando el truco Bueno, sé cómo funciona Vale Sé cómo funciona Ahora me queda Vale, vale, vale Es complicado Vale Si quito este Es chungo Vale Vale Y ahora Si activo este Uf Es chungo Es complicado Bueno, bueno Está interesante Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vale Vámonos al Sí, venga Vamos al estanque Tengo que ir yo Solo al estanque ¿O qué? Tío, pero ¿Te mueves? ¿Hola? Venga al estanque Para aceptar el siguiente reto Hola Estoy en el estanque Oye ¿Este tío es tonto O qué? ¿Se ha hueado? No sé por qué Me he dado la sensación De que soy huevo Quizá con el estanque Se refiere a esto Ah ¿Y el cómo ha llevado aquí? ¿No estaba encerrado? Madre mía Vale Quema peces Para alimentar al ídolo El ídolo es muy exigente Vale Vale El rojo no le gusta Joder Vale, 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 vale Le gustan azules y amarillos Vale, vale, vale Le gustan azules y amarillos Vale, pues ya está No es complicado Si sale rojo Pues hay que estar sequitos Joder, tío Me he dado lo más rápido posible Vale Supongo que si le doy uno rojo Se reinicia Vale Así que vamos a ir con calma Con tranquilidad Siete Vale Ahí está, ¿no? Vale Vale, junto a las piedras de colores Vale Las piedras de colores A ver Supongo que se está refiriendo A las que A las que estábamos viendo antes Vale Lo bueno es que voy a tener que Reventar ahora a los enemigos Voy a tener que Esperar a que esta gente Me abra las puertas Y eso no me termina de hacer a mí Muchas gracias Pero bueno Venga, voy soltando ahí eso Yo voy a entrar Voy a reventar a este Por si hace falta Hay cosas para las que hace falta Reventar enemigos Tampoco perdemos mucho tiempo Vale, falta este Estuvo fuera Fuera Voy a reventar a este Mientras abre Oye, ¿dónde está, tío? Venga, hombre, tío Que cuesta Venga, vamos Venga, hombre Tírale Dale Vale, ven, vamos ¿Más enemigos por aquí? Sí, más enemigos Porque Ostia, pensaba Pensaba que también Lo podía reventar con la embestida Yo lo estaba disparando Porque al final es más cómodo ¿No? Pero Pero no Es que con la embestida No puedes darle Vale, abre ahí Gracias Vámonos Vale, las piedras de colores Que están ahí Hola, ¿qué tal? Salta sobre las piedras En el orden Correcto Resolverás el puzzle Solo sé cuál es la primera El resto Te toca resolverlo a ti Vale La primera es Estrella azul Vale De la estrella azul O bien pasamos Al círculo azul O a la estrella verde Vale Vale, aquí me puedo ir moviendo Del círculo azul Del círculo azul Y que es un triángulo Pues no sé a qué pasamos ¿Pasamos al cuadrado rojo? Pues no, no pasamos al cuadrado rojo Pues no, no pasamos al cuadrado rojo Vale, aquí pasamos a este Vale, hasta aquí, claro ¿Pasamos a la media luna verde? Sí, pasamos a la media luna verde Ahí está la media luna roja Sí Parado rojo Vale Y por último La estrella verde Vale Bien Lo hemos hecho a la segunda Muy bien, Spyro Eres muy listo Para ser un dragón Solo puedo ofrecerte Esto tan brillante Que había en la caja De herramientas Sí, venga Ofrécemelo A ver Que me ofreces el orbe Sí Vale, pues ahí tenemos El segundo orbe De fuente de los ídolos Y de momento Es el primer nivel Que completamos a 100% Vale, con el talismán De ídolo de Jade Con 400 joyas Y con los dos orbes Del nivel, vale Primer nivel Que completamos al 100% En Spyro 2 Eh, Riptos Rage Eh Bueno, es lo que decía Hay algunos niveles Que los vamos a completar Que los vamos a poder completar Al 100% A la primera Y otros que no Este, pues Este realmente A la primera no hemos podido Ha tenido que ser a la segunda Después de desbloquear La habilidad de buceo Pero bueno Lo importante es que Hemos completado el nivel Al 100% Y Lo malo Podríamos decir Es que Solo hemos visto este nivel ¿No? Hemos visto este nivel Hemos avanzado un poco En bosque de verano también Y de momento Es lo único que Es lo único que hemos hecho En este nivel En este episodio Perdón, quiero decir Eh Podríamos intentar otra cosa Vamos a intentar otra cosa Eh Puede que quede el vídeo Un poco más largo Pero bueno Vamos a Seguir investigando Eh Bosque de verano Vamos a seguir investigando Bosque de verano Y Por lo menos Pues lo dejamos investigado entero ¿No? O al menos hasta donde pueda Volviendo a bosque de verano Ya estamos con nuestras 434 joyas Y vamos a ver Que es lo siguiente que vemos Bueno Es que realmente Es que realmente No Creo que va a ser demasiado largo Llevamos ya 31 minutos Casi 32 Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Y en el siguiente episodio Veremos En el siguiente episodio Veremos Veremos el resto de De bosque de verano Haremos seguramente Ese nivel de ahí De coloso Que yo pensaba Que era un jefe Pero al final Parece que no Porque hay bastante Más niveles después No lo sé En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Amén